Música Muy cerca del parque principal de Suba y a pocos metros de la estación de Transmilenio Transversal 91 está ubicado el conjunto residencial Suácia, una copropiedad que cuenta con generosas zonas comunes, salón social, terraza para BBQ, gimnasio y jardín infantil. Música Queda súper cerca del Transmilenio, hay mucho comercio, puedes salir a encontrar, hay muchas tiendas, están pasando la avenida hasta el centro comercial, su bazar, está muy cerca de centros comerciales, de tiendas, puedes encontrar lo que necesitas fácil, hay droguerías, hay restaurantes, está muy bien ubicado en ese sentido, muy cerca del Transmilenio, muchas vías de acceso y queda muy central, a decir verdad. Bueno pues las ventajas es que son bastantes, son bastantes en este conjunto porque pues primero cuenta con varios tipos de zonas comunes, lo pueden encontrar pues a mi espalda hay una zona de BBQ que es bastante amplia y pues da una bonita vista de lo que es Suba en realidad, entonces al ser un espacio tan abierto pues es más bien agradable para disfrutar pues en espacios con familia y demás. En una de las torres más estratégicas por la vista que tiene de Bogotá, ahora puedes tomar en venta o en arriendo este cogedor apartamento que consta de 3 habitaciones, 2 baños, cocina integral, patio de ropa y sala comedor. Si estás interesado en verlo, llámanos y agendamos una cita para que puedas verlo, no desaproveches esta oportunidad. Música